Sin importar la edad de nuestros hijos, como padres solo buscamos que seamos felices, pero aunque los amemos y estemos atentos a ellos, esto no evitará que pasen por momentos difíciles. Por lo tanto, la oración puede ser una forma efectiva de acompañarlos. Te acompaño para que juntos oremos por tu Hijo. El día de la mañana por los hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y seportado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración al Espíritu Santo por los cielos. Hermoso Espíritu Santo de Dios, tú eres nuestra esperanza en medio de caminos difíciles y eres quien nos sostiene en las dificultades. Es por todo esto que quiero dejar a mis hijos frente a tu sagrada presencia. Oh, amado Espíritu Santo de Dios, aunque en su juventud quizás presenten diferentes tentaciones. Te pido que puedas frenar sus pies de hacerlo mal y que sean mis hijos. Menciona sus nombres. Formados por ti, como personas de bien, son muchas las adversidades que sufren los que no te conocen, mas los que claman a tu nombre nunca serán avergonzados. Sean cubiertos cada uno de mis hijos por tu sangre preciosa y que en medio de cualquier problema puedan recibir tu santo Espíritu, Espíritu de instrucción y de obediencia para seguir el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Amado Espíritu Santo, toma el control de cualquier rebeldía, desobediencia y en general cualquier comportamiento que no provenga de ti, para que puedan tener un carácter conforme al tuyo y sean mudados de su vieja naturaleza. Amén. Cita Bíblica de la Armadura de Dios Efesios 6, 10, 18 Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día mal, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues, firmes, ceñidas su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Amado Dios, hoy me acerco a ti, con el corazón lleno de fe y esperanza, buscando tu amor y tu fortaleza. Tú, que conoces cada rincón de mi nombre, sabes de las batallas que enfrento en silencio, de las lágrimas que he derramado cuando nadie me ve. Sé que tú ves y comprendes cada uno de mis dolores, aquellos que no me atrevo a compartir con nadie más. Conoces mis miedos más profundos, mis inseguridades y esas heridas que trato de ocultar. Tú ves el dolor que llevo dentro y las luchas internas que enfrento. Por eso, hoy te pido con toda humildad, que me des tu amor y tu bendición. Que con tu poder, sanes aquellas partes de mí que están lastimadas. Que me liberes de las cadenas invisibles, que me atan y me des la paz que mi corazón tanto necesita. Amado Señor, tú sabes que mi mayor preocupación son mis hijos. En esta mañana te pido por ellos. Por favor, cuídalos en el transcurso de este día. Sé su amparo y fortaleza en los momentos de dificultad. Amén. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a Dios que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de manos. Amén. Dios que salve, mi amor, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Padre, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Adéce tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a Dios que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de manos. Amén. Dios que salve, mi amor, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Amado Señor, te doy gracias por permitirme en este momento orar por mis hijos. Señor, que te suplico que los protejas de todo mal, que seas tú un escudo alrededor de ellos, que sean libres de peligro, de personas con malas intenciones, malas palabras y mala reputación. Amén. Señor, que tus ángeles cuiden a mis hijos, protégelos de toda enfermedad o virus del ambiente. Que haya un cerco protector dondequiera que vayan, cuando entren o salgan del hogar, sean bendecidos. Cúbrelos con tu preciosísima sangre, que derramaste en una cruz, por nuestra salvación. Señor, que mis hijos busquen hacer lo que es correcto. Que sus pies no los lleven a lugares de maldad. Guarda sus mentes de necedades, de malas palabras, de planear el mal contra otros. Líbralos de vivir en falsedad y en mentiras. Te doy gracias, amado Señor, por amar a mis hijos y por escuchar mi humilde y sencilla oración. Con todo mi corazón, te alabo y te bendigo, porque eres mi Dios y mi salvador. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito para que le des manito arriba a este video de oración. Te suscribas a mi canal y le des click a la campanita. Escribe tus intenciones aquí abajo en los comentarios, para que toda nuestra comunidad misionera predicadora pueda orar por tus intenciones. Dios te bendiga.